La tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano El domingo por la tarde En el parque los verán Los muchachos con los cueros Afinando para tocar Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano De los barrios van llegando Cada cual a su rincón Poco a poco van formando Un ambiente bien sabroso Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano Y cuando la tarde muera Desde lejos sentirás El sonar de los tambores Con su ritmo, tú bailarás Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano Con la tumba, bongos y clave Se góza mejor mi hermano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.